Hey, a ti que nos estás viendo, Sol FM y RCC Media te tienen un aire acondicionado y dinero en bonos para papá. Para participar, solo debes suscribirte a nuestros canales y seguir los pasos de la descripción. ¿Qué esperas? Ya yo tengo los míos. ¿Te puedes quejar de ella? No, ella lo sabe que yo soy bonita. Ella lo sabe, que ella me llama a mí a las 10 de la mañana, a las 5 de la mañana, la verdad, si necesito esto, yo dígame, doctora, comate. Que por poco le llamo a las 4 de la mañana, anoche. También. ¿Albermén? ¿Y qué? ¿Qué dolame? ¿Qué dolame? Yo estoy yendo por departamento, hermano. Fatiga extrema. Un hombre joven. El único que aquí no se queja es WJ. ¿Qué quería? No, pero yo tengo un huidero en un hombre. Pero yo te estoy defendiendo. Sí, no, pero que no me quejo, pero que con tú mi dolor yo me quedo callado. No, tampoco yo te siento de que tú estás como pensativo. Como pensativo. Debe una fea. No, no, que tiene que caer una cosita. Me ha picado una fasa ayer. Me ha mortificado atrás de unos cuartos. Yo no fallo. No ha llegado. Pero viene, tú te sabes, está dando vuelta. Está recuqueando. Eso viene. Doctora, ¿qué tan importante es la almohada a la hora de dormir? Bastante. Pero buena pregunta, Lormé. Pero buena pregunta. Pero la almohada como se usa regularmente o como no se usa regularmente. Explícate mejor. Porque la gente por lo regular se pone la almohada aquí en la nuca cabeza. Y he visto muchos videos que dicen como que no se debe usar ahí. Es que se supone que la almohada vaya más o menos a donde está el homóplato. En esa altura. ¿Tú estás oyendo? Como del homóplato. En la espalda, ¿eh? No es en el cuello. Hacia arriba. Porque el cuello queda hiper extendido. Entonces, es más o menos de por aquí. De donde está la escápula, hacia arriba. Es cierto. Pero el fin de semana. No, pero va. Por el perezo. 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 No, es que se supone que cuando tú estás boca arriba, tú te pones la almohada, no es en el cuello directamente, porque es que queda hiper extendido. Y si usan esta almohada alta o en su defecto dos almohadas, o tres, van a quedar con un cuello hiper extendido. Entonces, se van a quedar dormidos así y al despertar van a tener lo que coloquialmente se conoce como tortícoles y es una contractura muscular. Entonces, lo ideal sería dormir sin almohada, doctora. Mire, que eso va a depender también de qué tipo de, de cómo está su columna cervical. Hay personas que tienen rectificación de la columna cervical, que eso es cuando pierden la curvatura normal, que se llama lordosis, o también hay que ver si hay una hiperlordosis y entonces ahí tú tienes que ver esa parte, sí o no. Yo tengo, me dicen que tengo una... ¿Para llevar o para comer? ¿Cómo se llama eso? Hay uno que llaman escoliosis o actitud escoliótica, que no es lo mismo. ¿Cómo que no está tan recta mi columna? Puede ser una actitud escoliótica o una pequeña desviación. Aniel tiene un signo de dólar, leenle. Una desviación. Un signo de dólar. Una desviación de la columna. Doctora, pero hay diferentes tipos de almohadas, porque hay almohadas que son súper blandas y otras que son muy gruesas y duras. Yo recomiendo mucho la Memorifón de Memoria. La puedes pedir por Amazon. Sí, la tienda. Pero una o dos. No, se compra una sola. ¿Dónde Cristian, Andorrejo? ¿Dónde Cristian? Claro. ¿Memory qué? En Slimboard City. ¿Y qué tan cierto es que aparte de la almohada de la espalda? No, amor, pero paga una consulta ya. Eso lo pensé, muchachos. Aparte de la almohada de la espalda hay que ponerse una almohada detrás de las rodillas. Ok, cuando tú tienes algún problema a nivel de la columna lumbar u ojo, hay una hiperlordosis, porque a nivel cervical se llama lordosis y la parte lumbar se llama también lordosis. Si tú tienes demasiado glúteos, cuando te acuesta boca arriba, no pega la espalda a la cama, entonces se pone una almohada debajo de la rodilla. Si te acuesta de lado, te pone una almohada entre medio de las piernas. Y dicen que cuando tú tienes un problema de compañía, también tú te pones una almohada ahí para arrasar. No sé si está mal, pero la almohada también funciona cuando hay problemas en la pareja. Sí, sí, lo certifico. Pero como yo estoy hablando de ortopedia, lo certifico. Tiene tiempo buscando, se le receta almohada. Sí, 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 lo certifico. Buscando que dar embarazada. Que dar embarazada. Esa terapia se llama la almohada, la señora le dice, no se mueva, quédese ahí un buen ratito. Sí. A ver si el tipo llega. Es cierto, es cierto. Es cierto. Yo comencé a dormir así. Porque si se para de una vez... Claro, no. Se entendió. Se debía. Se entendió. Yo comencé a dormir así cuando cumplí como 13 años con la almohada entre medio. Ah, que lloré. No, que me hicieron la circuncisión. Así. Sí, él estaba incómodo. ¿A ti te hicieron eso a los 13 años? Tarde. ¿Y en cuál es lo que usted vota? Yo. En la circuncisión número dos. Ay, señores. En la circuncisión número dos. La número dos. Y a la vez yo dormía así inconsciente y después me di cuenta que era... Con una almohada entre el ambiente. Entre el ambiente. Sí, porque cuando le hicieron la operación, él se la ponía para amortiguar. Me imagino. Él me molestaba, no. Eso es una... En la circuncisión, señores, hay que hacerla cuando no nace. Se para hombres. Yo me la hice viejo. Y menos adolescencia. No, porque viejo ya también uno está para enseñar. Pero hay una gente que nazca corto y que le corta. No, porque no corta eso. No. No, porque no. No. Yo aquí estoy buscando ahora algo de... No. Estoy buscando atender. A los buenos. Para el resultado final. Te quitan el jury. Buenas. 809-540-165. 809-540-165. Buenas. Aló, buenas. Ahí está, Dios mío. Vamos a ver. La doctora... Sí. Sí, mi alma. Buenas. No se va a decir male. Buenas. Sí. Sí. Por poco cenamos juntos. Para la doctora, por favor. Sí. Ella lo escucha. Mire, yo tengo un dolor en la espalda baja. Cuidado. Pero, también en el cuello a veces, cuando está muy agudo, que bajo la cabeza hacia abajo, siento ese mismo puyón que me da ahí mismo en la espalda baja. Sí. Quiero saber si me puede recitar una inyección o lo que sea, o qué podría hacer en ese ejercicio. Tiene que hacer una razón. Mi recomendación es que vaya al ortopeda y sea evaluado. Puede ser un neurocirujano o un ortopeda de columna para ser evaluado y determinar del por qué es el dolor. No inyectarse y salir del paso. Porque va a volver el dolor cuando vaya, se pase el efecto de la inyección. No podría ser una asiática eso. No necesariamente, porque todos me lo quieren asociar a una asiática y no todo es asiática. Puede ser una europea. Claro, también. Claro. Una asiática. Por la fin. Corillo. No me peleé, doctora. A su manito le va a pelear, a su hermano del alma. No le me pelear. Ya no me peleé, doctora, no me peleé. Suélteme ahí, no me peleé. Qué barbaridad. A lo buenas. ¿Quién está? Mi querido. Doctora, mira, a mí me diagnosticaron una lesión de uno de los tendones del manguito rotador. Entonces, el ortopeda de cabecera, como dicen, él me recomienda la reconstrucción o terapia para fortalecer los otros tendones. Su recomendación, ¿cuál sería? Es que dice que te encontró algo en uno de los tendones del manguito rotador. Sí, yo me hicieron una resonancia y sale un desgarre en uno de los tendones del manguito rotador. Ok, eso va a depender del tipo de desgarro que tiene y cuánto están desgarrados. Son cuatro los del manguito rotador. Eso varía mucho. Si es uno solo, puede hacer un intento de hacer medicina física y rehabilitación. Pero cabe recalcar que ninguna medicina de rehabilitación va a regenerar un tendón. Si está roto, solamente se recupera, es operando. No es que se te va a regenerar. El cuerpo intenta regenerarlo, pero no lo hace. Entonces, puedes hacer terapia. Si se te va el dolor, perfecto. Pero si vuelve, decide por la cirugía. ¿Y el proceso de recuperación, doctora, que te aviso? Eso depende del médico y del librito que tenga cada médico. Ah, perfecto. Muchas gracias. La doctora, no. El manguito rotador. El manguito rotador. ¿Cuántas veces te lo ha roto? Ay, mi madre. No, se me ha lesionado. Tú ves este lado. Yo lo tengo que me hace cac y se queda trancado. Pero ¿cuándo te hace cac? Se me trancan, mira. Apo, a una boletita. Apo, a una boletita. ¡Ay, mira! Yo tengo el manguito rotador hasta la mitad. Ah, por una boletita. Una boletita que me hiciste en el caso. Se me trancan. ¿Y qué usted está haciendo con esta dolencia? Yo estoy abobiado, maestro. De verdad. Porque ahora que él dijo eso, que él se le daba a la doctora, que fácilmente hay que operar. Ahora te digo asustado. ¿Por qué? Cuando yo le doy a pecho plano, eso me da un jalo. Ah, no puedo. Pero jalo un feo. ¿Qué ejercicio? ¿No lo está haciendo? Sí, sí, dale para allá. Fortalece. Y cuando muchas veces se hacen pecho plano, pasan de noventa, tratan de pegar la escápula atrás y eso es lo que lleva a la lesión. Él es cápula. Llevan a la lesión del manguito rotador. Y da un dolor en el pecho atrás que tú crees un palco. Sí, yo tengo un entrenador, pero él mismo me dice. ¿Cómo se llama? El Neto. El Neto. ¿Cómo se llama el gimnasio? El Daimon. El Daimon. Él me pregunta, no, porque ya yo le doy a mucho peso, yo le doy duro y ya entonces él le va poniendo peso y me pregunta, ¿cómo va? ¿Te va doliendo? ¿Te duele? No, pues ya me lo quita y me quita el ejercicio. Yo me rompí ese hombro a los 16 años y le he dado de tos ahí a ese hombro. Yo me fui a hacer una tomografía, que venga acá. Recuerden el onceavo mandamiento. ¿Cuál es? No, no, no. Sí, yo le doy. ¿Viste que tú quieres que nos tiremos a viejo? Igual que tú puedes. Buenas. Buenas. Mira, doctora, yo tengo un dolor en el hombro. Un dolor. Y de noche, cuando me acuesto para moverme y eso, entonces ahora también me duele el otro brazo, me voy a ir cerca del codo. ¿En el derecho o en el izquierdo? Ah, pero ¿qué es lo que me va a decir? Usted no me viene. ¿Usted ha comido a nones? Les clico. ¿Cómo estaba jugando? Está pasado. Le explico, caballero. Lo que pasa es que, un ejemplo, si a usted le duele el hombro derecho, automáticamente usted va a dejar de utilizar el hombro derecho y va a forzar más el izquierdo. Entonces, habría que ver qué es lo que está pasando. El hombro es normal que duela de noche porque es una articulación dinámica. Al acostarse boca arriba, estar plano, se mueve la articulación y eso va a producir mayor dolor. Doctora, pero lo que estaba diciendo doble de los ejercicios, cuando yo estoy sedentario por algo, los dolores se me recien full. Sí, eso es porque el músculo empieza a debilitarse, atrofiarse. Como cada músculo termina en un tendón, eso empieza a lesionar la articulación y empiezan los dolores. Yo paro de gimnasio y de hacer, yo no puedo ni parar de la cama. No pare, no pare, sigue haciendo eso. No, a mí hay que empujarme, el último chingo. Huelva para pararme de la cama. Oye. Oye, me escribe el hermano Víctor Reyes, amigo de Irving Alberto. Sí, claro, ese es mi hermano. Que dice Víctor. Que conocí su hijo en estos días. Está ahí el señor. No, no, no. Ah, que dice Víctor que en vez de tener una almohada es mejor tener un médico de cabecera. Oh, bien. Sí, cuidado. Me preguntan aquí, doctora, que si el manguito es rotador de baní. Ah, no. Sí, sí, sí. ¡Era tiene! ¡Era tiene! ¡Sí! ¡Era tiene! ¡Sí! ¡Haztándole el manguito! Ay, doctora, si subí, por favor. Que se despida la doctora. No, pero antes que se vaya, perdóname. Doctora, después de tres años de incertidumbre y después de diez pruebas aplicadas, yo se han decidido estudiar medicina. Entonces, la niña parece que adherida a la crematomanía, que es esa... ¿Para qué? La crematomanía. Chanfle. Que es esa afición por el dinero. Ha entrado ahí a Google buscando las especialidades que más son, que más lucrativas del mundo. ¿Y usted sabe cuál es la especialidad más lucrativa del mundo? ¿Cuál? La traumatología. ¡Oh! ¡Qué interesante! Pensaba que era la plática. No, no, no. Por eso, doctora, dígale a la gente. Estoy en la torre profesional, corazones unidos, piso cinco. ¡Niño! ¿Cuál tipo? Dígale de nuevo, doctora. Estoy en la torre profesional de corazones unidos, piso cinco. Soy. 507, el 809-6920538. ¿Pero cuál es el tipo? Ah, ya. ¿Su marido? ¿Su esposo? ¿Conocionos obvios? No, no, no conocemos mucho del periódico. Ustedes, pero yo no. Y yo lo vi los otros días. Ya. Mira, pero está bien, muchas gracias. Y ocho en chinchando. ¡Vola, chico! ¡Vola, chico! ¡Vola, chico! ¡Vola, chico! ¡Vola, chico!